¿Estás listos? Sí, vamos con todo ¡Suelta la música! ¡Suelta la música! ¿Cómo se llama la chica que se bajó? Dominique ¿Le había pasado anteriormente? Dominique, ¿qué pasó? ¿Sientes que le fallaste al equipo? Sí ¿Ustedes comúnmente se presentan en escenarios así? ¿Le puede haber pasado algo con algún pánico escénico? Es que nunca había pasado eso, es verdad ¿Qué hacemos? No quiero fallar a estudios chiquillos ¿Le damos? ¿Por ti? ¿Vamos a subir? ¿Ya cuesta? Confirman de producción que ella no puede seguir, no va a seguir Chicos, pido un aplauso para el grupo, por favor, para que se vuelva a conectar con la misión Relájate ahora, descansa Va a participar Momentum de igual manera, así que envíales toda tu energía desde acá Y una conversación posterior seguramente van a tener Chicos, ¿están listos? Enfóquense acá Enfóquense acá Dominique está bien Ella lo está viendo Y va a querer ver Que muestren lo mejor de ustedes Demuestren que son imparables ¡Suelta la música! Un, dos, tres Chicos Primero Entiendo su Su problemática Entiendo Lo difícil Que fue Volver a bailar Sin su compañera Sin la coreógrafa Vi muchas caras de inseguridad Independiente de lo de ella A ustedes les falta mucho Por crecer Por pulirse Por nivelarse Sufrí con ustedes también, chicos Y creo que va a entrar Dominique Chicos Bueno, todos vimos lo que sucedió Dominique Me confesó que estaba muy afectada Y es inevitable El sentimiento de culpa De que afectó A su equipo Me gustaría que ustedes también Con la experiencia Que tienen en distintos escenarios Pudieran aconsejarle Y preguntarle ¿Qué le pasó? Dominique Cuéntanos ¿Qué fue exactamente Lo que te pasó? ¿Y en qué momento Del show te sucedió? Lo que pasa es que He tenido muchos Problemas personales Y eso a lo mejor Afectado a lo largo De estos días Y venir acá Igual yo sé que Es una experiencia súper linda Y no puedo perder No puedo fallar Y eso fue lo que me jugó En contra Tenía miedo De equivocarme Y fallar Fallarle a ustedes Fallarle a mis compañeros Que es lo más importante Y más que eso Miedo a fallar Y por otros asuntos Que he tenido yo Hoy sucedió algo Que sinceramente No esperaba que pasara Creo que uno Sobre el escenario Tiene que aprender A superar un error A superar el olvido De una coreografía Tú te podrías Haber venido acá Y haber seguido performando Haberte puesto de rodilla Y agarrar tu cabeza Hasta volver a concentrar Y haber vuelto ahí Y yo no hubiera tenido idea Que eso no era parte De la coreografía Yo no sabía Cuál era tu show El llegar a bajarse De un stage Es una decisión Demasiado Demasiado Drástica Drástica Está ahí Está justamente ahí En el gran aprendizaje Tuyo Y del grupo Si quieren ser Grandes artistas Tienen que superar Esta y mil pruebas más Muchas gracias No forman parte De Imparables Muy distinto El ánimo El que teníamos Hace un rato Cuando estaban ingresando Al estudio Siento que hay mucho Mucho por aprender Mucho por recorrer Y Dominique Tu grupo está contigo No tenés Por qué sentirte culpable Por lo que pasó Y a darle Estábamos recién partiendo Sigamos 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 ¿Qué te gustaría decirle A tu prío? El apoyo Nada más Que disculpe Muchas gracias Chau Hasta luego Sin duda La salida de Dominique Perjudicó a los momentos Sin embargo Eso no les impedirá Seguir luchando Por triunfar Llegó un momento Muy esperado La elegancia Y sofisticación Del tango Se hacen presente Con Karin Y Héctor El mundo fue Y era una porquería ¿Cómo están chicos? Hola Muy bien Gracias ¿Son porteños? Sí Bueno Nosotros les queremos agradecer Porque va a ser La oportunidad De poder ver el tango En el escenario de Imparables Son los únicos Así que ahí tienen Una responsabilidad Y una oportunidad Vamos al escenario Gracias Gracias Preséntense por favor Mi nombre es Karin Mi nombre es Héctor Y somos una pareja de tango Cuéntenme ¿Qué les fascinó del tango? Es un baile que cautiva Enamorados del tango Enamorados del tango Nosotros queremos enamorarnos De su performance ¿Están listos? Sí El escenario es suyo Gracias Bienvenidos a Imparables Suelta la música 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 Quiero ser sincero Con ustedes La primera parte De la presentación Estaba un poco Decepcionado De lo que estaba viendo Porque sentí Que partieron Sin meter Lo mejor De ustedes Pero a medida Que fue pasando La presentación Fueron afirmándose Tú fuiste Luciéndote más Fuiste Tirándote más A los brazos De Héctor Y empecé a ver Que había algo ahí Que al principio Dudaba que existía Como público Como espectador Cuando veo una pareja De tango Quiero ver Que tú la deseas Y ella te desea A veces No hay relación Pero en el momento Que la música suena Y ustedes están Sobre el escenario Yo quiero imaginarme Que ustedes tienen Un increíble romance Y cuando se van Del escenario A su casa Se van juntos Eso es lo que uno Quiere ver Menos mal Llega hasta ahí No, llego hasta ahí Nomás es un programa Familiar Imparable Un programa familiar Pero yo estoy transmitiendo Lo que a mí me gusta ver Artísticamente Que nosotros Nos imaginemos Que ustedes tienen Un hermoso romance Sobre el escenario Tienen un corazón De imparable Nos vemos al final Muchas gracias Hola chicos Hola ¿Qué tal? Se impuso el tango Parece Así parece Así parece Todavía falta saber Qué es lo que van a decir Los Pago Esperarte Al final del capítulo Esperar que nos vaya bien De todos modos Esto nos sirve Para crecer como pareja Y estamos muy contentos Hasta donde llegamos Y hemos ganado mucho Hemos ganado mucho Con estar acá Así que estamos muy agradecidos Qué bueno chicos A descansar Muchas gracias El hip hop Es una cultura Arraigada Hace muchos años En Chile Y es lo que van a demostrar Los siguientes participantes Mi nombre es Luis Aguayo Tengo 49 años Soy uno de los primeros Cultores del hip hop Acá en Chile Este escenario Es para que se luzca Suelta la música Gracias por haber venido Gracias por haber puesto Su baile acá Esta noche No será parte de Imparables Muchas gracias Bienvenido a Imparables Mi nombre es Yerko Y tengo 30 años Soy rapero Yerko Nosotros a ti te conocemos Han venido muchos alumnos Profesores de Power Peralta Dance Studio Pero lo que le hemos dicho a todos La exigencia es aún más El gran desafío para ti Esta noche Es sorprendernos Que veamos A un Yerko Que nunca hemos visto El escenario es tuyo Gracias Suelta la música Esto, esto dice la Alerta Con de la hierba El mío pendiente Que quieren dinero No protegen al hierro Son el alba Uniform A la derecha Antes de las buenas tardes De inmediato Noto Que su educación Es pobre Antes que hable Me pide identificación Con una expresión Viendo mis panas De color Y a mi tatuaje Yo les digo No creo que me baje Conozco bien mis derechos Aunque no viste detrás Que así que observa Mi identidad Pero recuerda Que no puedes retenerla Mientras pienso Es un cometer de este tipo Me dice que le importe un pito Inventando leyes Dice bájate el vehículo Te repito Que sé mis derechos Mientras pienso De un delincuente Con traga en el pecho Dice que te va Lo refresco Me va a sembrar sustancias Ya que no parezco Un empresario Esto, esto Dice la vida La verdad Con de la hierba El mío pendiente Creo que por momentos Te desconectaste Y perdiste la magia Que tú tienes No lo entregue todo Pero Entregue un mensaje Eso El mensaje de Yerko De su danza Su vida Y lo que vino a mostrar hoy día Demuestra que tiene Un corazón de imparable Es mi visión Yo también creo que tiene Un corazón de imparable No te guardes nada Nos vemos al final del programa Gracias Come with me Los bicampeones de ritmos tropicales Zagal y Felipe Vienen a dejar claro Lo que valen Zagal y Felipe Los bicampeones Ya están listos Para entrar al escenario Listísimos Con nervios Pero para darlo todo Bueno No tienen de qué ponerse nerviosos Solo disfrutar Lo que son estas instancias Así que por favor A defender el título Chiquillos Adelante Gracias Bienvenidos a Imparables Ustedes se están tomando En serio esto Vienen con un brillo Con una presencia increíble Preséntense por favor Hola buenas noches a todos Somos Zagala y Felipe Bailarines de ritmos latinos ¿Cuál es la relación Que ustedes tienen? Somos un amigo Mi profesora de baile Desde hace 6 años Y desde ahí Comenzamos a bailar juntos Pero Zagala es casada No contigo digamos No conmigo Ustedes han Han representado a Chile En varios campeonatos Cuenten un poco Su experiencia Fuimos bicampeones Sudamericanos de salsa Posteriormente nos fuimos Al mundial Y sacamos tercer lugar En salsa Primero en chacha Y salimos bicampeones mundiales En chachachá ¿Y qué nos vienen a presentar hoy día? Vamos a bailar nuestro chachachá Así que espero que les guste a todos ¿Están listos? Estamos listos El escenario es suyo A brillar Suelta la música Here we go Cha-cha-cha Henry Knowles Andrés Meneze A la pista a bailar If you want me to play a cha-cha-cha You have to come out and dance Mi gente bonita de Chicago Y Salah Boricua Y no se puede quedar Mi gente bonita de Bermudas Travis Gilbert Bermudasalsa.com Mis ambros con una luz Bailando Para que vengas a gozar Bailando Aprovecha y baila ahora Bailando Vamos con una guaracha Bailando ¡Uy! ¡Aleguro, aleguro! Esto sí que está caliente Bailando De Chicago hasta Nueva York Bailando No lo dejes pa' más juego Bailando A grosura pongo yo Bailando Si te creías que no venía Bailando Y acabas de equivocar Bailando Fuerza y guapería Oye, vida Bailando Ahora te vengo a improvisar Bailando Bugalú Oiga, quería cha-cha-cha Quería Pugalú Guau Finalmente Un cha-cha Hay veces que cuando uno ve una presentación tan sólida Lo único que le queda es aplaudir Raúl Me preocupa algo Dentro de estos seis cupos que nos quedan La pregunta es Vamos a sumar A Zagal y Felipe Dentro De este selecto grupo de participantes Yo lo sumaría porque Han representado a Chile Brillan Se paran en este escenario Y muestran un show sólido La respuesta final se va a dar al final del capítulo Por ahora Tienen un corazón de imparable Y nos vemos al final del capítulo Para saber si Zagal y Felipe Formará parte de los 18 Nos vemos Bien Muy bien Muchas gracias Muy bien Bueno Hay una posibilidad cercana De ir por esa revancha Que tanto Que tanto quieren ¿Cómo se sintieron sobre el escenario? ¿Disfrutaron esto? ¿No? A concho Bueno Ahora a descansar Vienen muy agitados Luego de esta gran presentación Muchas gracias Bienvenido a Imparables Reséntate por favor Mi nombre es Alan Mariscal Moreno Tengo 25 años Y represento la comuna de Puente Alto Y esta noche Les quiero demostrar algo a todos ustedes Médicos Profesores y bailarines Me dijeron que yo nunca iba a poder ser bailarín Porque solamente tengo escoliosis Así que hoy día vengo a demostrar lo contrario Porque yo soy imparable Estás emocionado amigo Mucho He bailado desde los 4 años Y me dijeron que tenía escoliosis los 10 años Me cortaron las alas Pero aún así Siguí peleando Mis viejos me apoyaron De principio a fin Por eso quiero demostrar al escenario Que yo como bailarín Valgo mucho Y no porque algo Por un defecto que tengo Me va a limitar a mis propios sueños Que es bailar en Cirque du Soleil Y algún día también bailar con ustedes Gracias Muchas gracias ¿Estás listo? Estoy más que listo El escenario es tuyo ¡Vamos! 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 Hay un triunfo en este momento sobre el escenario Porque hoy día bailaste Y le demostraste a toda la gente que te decía que no podías bailar Le demostraste que tu corazón era más fuerte Todavía en la danza puedes seguir creciendo Todavía falta Todavía los que te dijeron que no tienen que poder ver Que puede haber más de Alan Que vas a llegar más lejos Hoy no es tu momento para ser imparable Pero hoy triunfaste en este escenario Porque mostraste tu danza Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad Preséntate Me llamo Rodrigo Castillo Tengo 20 años Vengo de la Florida ¿Cuál es el estilo que te define? Girly yo creo ¿Estás listo? Listo El escenario es tuyo ¡Suscríbete al canal! Como dije allá afuera Para presentarse a Imparables con un estilo así Necesitábamos ver algo que no hubiéramos visto antes No formarás parte de Imparable Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido a Imparables Vengo del maquinicomio porque soy imparable ¿Cuál es tu nombre? Nicolás Meirone, 17 años ¿Estás listo? Sí El escenario es tuyo ¡Vamos! Muéstranos tu locura Efectivamente Llevaste a ese personaje A tu baile Sigue trabajando y puliendo esa energía y esa locura que tiene Gracias por venir No síguense en Imparables Soy Francisco Reyes Pero todos me dicen Frank Porque es por un tema que me corta el nombre más que nada Frank, ¿qué nos traes hoy? Voy a bailar un poquito de pop Son verdad Son algunos pasos que yo imito Y cosas mías la verdad ¿Estás listo? Sí, estoy listo ¡Vamos! Vamos Con Raúl vamos a tener una fiesta pronto y yo creo que tú vas a hacer el hit de la fiesta Te vamos a invitar Encantado Porque lamentablemente no te podemos invitar a seguir siendo parte de Imparables Muchas gracias Frank Nuestra siguiente participante viene a mostrarnos toda la intensidad y emoción que es capaz de transmitir con la danza Bienvenida a Imparables Bienvenida a Imparables Muchas gracias Preséntate por favor Bueno, soy Constanza Labé Tengo 25 años Y vengo a darlo todo Con los bailarines profesionales que tienen una carrera encima, que tienen años de trayectoria Nosotros somos más exigentes Lo sé ¿Estás lista? Muy lista Este hermoso escenario es tuyo Muchas gracias Vamos Suelta la música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Porque nos encanta ver cuando se paran bailarines en este escenario y entregan su alma. Este aplauso es para ti. Por ahí se parte, por ahí se parte. Gracias por esta hermosa pieza. No siempre uno ve artistas cuando ve bailarines. Hoy día vimos un artista sobre el escenario que transmitió, bailó una hermosa canción y a veces cuando las canciones son tan potentes a veces cuesta que el baile la empate. Y se ponga la danza con la canción al mismo nivel. Hoy tocaste mi corazón y hace que junto a Raúl te confirmemos que tienes un corazón de imparable y que te queremos seguir viendo. Nos vemos al final del programa. Felicitaciones. Muchas gracias. Quería hablar contigo, pero tu pololo me dice, déjame darle un abrazo y un beso primero. Y le dije, bueno, que soy yo para impedirlo. Él está siempre en todos mis procesos. Entonces, cuando yo termino algo es como, oh, quiero mucho agradecerlo. Bueno, los dos son bailarines, así que saben las horas de ensayo que esto requiere y el esfuerzo. Ya vamos, ¿quieres descansar ya? Regalones al parecer también. Dale, por favor, esperemos que lo que dicen los pavos. Mi nombre es Hernán Arzil, tengo 24 años, soy de Temuco. Me encantaría aprender nuevas cosas. Voy a dar el 100% y más si es que puedo. Quiero ser imparable. Bienvenido, imparable. Gracias. Mi nombre es Hernán Arzil, soy de Temuco. Estuve siete años bailando en el Teatro Municipal Santiago. ¿Estás listo? Sí, vamos que se fue. Demuéstranos que eres un imparable. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Teatro Municipal fue en los momentos que más brillaste. Hoy día lo que siento es que nos daba un poco de eso y lo quitabas. Como que yo decía, aquí van tres piruetas, van cuatro piruetas y me dabas dos. Quizás no lo has entrenado tanto por este lado más show que has elegido, pero siento que la parte técnica está como a la mitad. Nervias. ¿Pero existe eso? Sí. Sí está. A mí no me cabe duda, Gabriel. A mí no me cabe duda que está. Siento que lo tiene un poco en el congelador. Gracias. Por eso vamos a apostar por ti. Nos vemos al final del programa. Tienes un corazón de imparable. Seguimos. Vamos. Mi nombre es Javier Lienyan. Tengo 20 años, vengo de Temuco y eso. Está ahí muy nervioso, amigo. Sí, un poco. A ver, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Brother, mira, vaya a bajar la escalera y vaya a subir de nuevo, pero como que este escenario es tuyo y que te lo vaya a comer. Vamos, una más. Y quiero que lo recibamos, pero con un aplauso gigante. Yo te voy a mostrar cómo tenés que subir. Vaya a ir. Y de ahí vaya a caminar. Acá es donde tú demostráis de qué está ahí hecho. Y la gente lo va a sentir. Y cuando miré al público, al ojo, incomoda a la señora mirándola. Dale, ¿estamos? Dale, este es tu momento. Vamos. Pero no, tenés que parar ahí, si eso es lo que practicamos, eso ahí. Pégate la mirada. ¡Eso! ¡Eso era! Preséntate. Mi nombre es Javier Lienyan, tengo 20 años, vengo de Temuco y amo la danza. Aplausos, todo arriba, confiéndolo, dandole ánimo a eso. Amigos, están listos, el escenario es tuyo. Javier Lienyan, tengo 20 años, vengo de Temuco y amo la danza. ¡Eso es! I've been looking at you with a little something that you been ignoring. Play it, boo as you do it. Back to me. ¡Oh, disfruta! Más tranquilo ¿Disfrutaste estar arriba de este escenario? Mucho Eso era lo que yo quería Quería que disfrutara La vida te da momentos especiales Y sin duda este para ti es un momento especial Estar parado en este escenario Está todo Chile viéndote, este público aplaudiéndote Así que me pone muy feliz de corazón Que hayas disfrutado este momento Estamos buscando a los mejores Para transformarse en un bailarín sólido Hay que preocuparse de todo Del baile De la disciplina De la rigurosidad Aún falta mucho Y hay que seguir trabajando No formarás parte de Imparables Muchas gracias ¡Nos vemos! Directamente desde el norte llega Edgardo Carvajal Edgardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta mañana? Bien Nervioso Secándonos un poquito ¿Cómo está el baile allá en el norte? ¿Cómo se vive del baile? No es muy mucho la pega del bailarín Pero se busca ¿Qué has tenido que dejar atrás Por tu pasión por el baile? Las pegas quizás A lo que alguna vez me dediqué Yo salí de mecánico La idea era hacer plata obviamente Pero no Chao Yo quería bailar Eso era lo que a mí me importaba Seamos optimistas esta mañana Te presentáis frente a los Pabos del Peralta Te dicen que sí Que eres un imparable Te venís a vivir a Santiago Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Es que Porque el viaje a 20 horas No te va a pegar toda la vez Que hay que bailar a cabo No, sí No, sí Estoy dispuesto a dejar Muchas cosas de lado Simplemente por Dedicarnos al baile Vamos a luchar entonces Porque tu concepto sea Antofadanza Eso es lo que vamos a Transformar en imparable Vamos entonces al estudio Que te están esperando Bienvenido a imparables Gracias Preséntate por favor Soy Edgardo Me conocen más por Neo Tengo 23 Y soy de Antofagasta Cuéntanos tu camino Acá Este Este es lo que quiero Ya Trabajé en otras cosas Me dediqué a otras cosas Dejé de lado cosas Simplemente por hacer esto Si alguien Gana uno de los 18 cupos Tiene que demostrar Que esta es su vida Esta llegaría a ser tu vida Es lo que quiero y Es lo que pienso Es lo que siento Así que yo creo que sí El escenario es tuyo Suelta la música ¡Gracias! 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 Siento que el gran trabajo que tú tienes que hacer Primero Primero es controlar tus nervios Porque siento que partiste muy nervioso O por lo menos eso fue lo que nosotros sentimos Sí, no está Teníamos hartas expectativas contigo ¿Quieres bailar algo más movido? Algo que logre soltar tu carisma Este aplauso y esta oportunidad es para ti ¿Estás listo? Vamos ¡Suelta la música! ¡Gracias! 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 Hay algo en ti que es especial, que es tu interpretación Tienes algo único, es un sello que veo en ti Pero apareció a veces Hay momentos en que te siento fuera de control Y esa magia que vemos por momentos se nos apaga ¿Pesa mucho este escenario? Subí medio con los nervios, quizás no me sentí tan confiado arriba, no sé Mira, viene de Antofagasta por un gran sueño Y tengo una corazonada que con dirección, con trabajo Tratando de que ese brillo que nosotros vemos De que esa magia que apareció a veces hoy día Bien trabajada, puede llegar a donde nosotros queremos llegar contigo ¿Estáis seguros? Yo me la juego, Edgardo No me defraudes, yo creo que tú tienes un corazón de imparable Nos vemos al final del capítulo Edgardo Costó remontar ese partido Sí, no, los nervios, no sé, no... No tenía algo bien preparado, no sé Apareció San Gabriel Y ahí te dio esta chance, ¿no? Sí, no, ha sido bacán Como que Raúl estaba algo dubitativo, pero acabó finalmente... No sé, hasta yo igual me sentí así al terminar, no sé, no me sentí confiado Pero bacán que me hayan dado otra oportunidad La idea es trabajar, así que estamos en eso Estás muy bien La pasión por el baile es lo que tienen en común los cientos de adolescentes que vinieron a nuestras audiciones Mi nombre es Angelina, tengo 14 años, soy de la granja y hoy vine aquí a darlo todo ¿Estás lista? Hoy, yo borré algo bien aquí El escenario es tuyo Uh-oh, la pátria Dude I'm on some dumb show By the way What he say He can tell I ain't missing no meals Come through and fuck em in my automobile Let him eat it with his grills Keep telling me to chill He keeps telling me it's real, that he love my sex appeal He even hate him like I'm boney He wants something he can grab So I pull up in the jeg and hit him with the jab Like dun-da-da-da-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun My anaconda don't My anaconda don't My anaconda don't Want none unless you've got buns, hun Oh my gosh Look at her butt Si la danza es lo tuyo Estúdiala, trabájala Una y otra vez Estás empezando el camino No formarás parte de Imparable Muchas gracias Me llamo Valeria Rodríguez Tengo 15 años y soy de Caracas, Venezuela ¿Estás lista? Claro El escenario es tuyo Gracias ¡Gracias! Quiero desearte lo mejor en este paso por Chile Disfruta, sigue bailando, sigue tomando clase Tienes condiciones, pero falta mucho para ser parte de Imparables Muchas gracias Gracias Me llamo Valentina Tengo 13 años Soy de Santiago Llamo a bailar El escenario es tuyo I nearly left the real me On the shelf No, 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 no Delusion In the blood of the stars Seeing is deceiving Dreaming is believing It's okay not to be okay Cause everything inside me Screams no, 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 no Hay mucho, mucho que pulir Trabaja tu técnica y encuentra ese estilo que te haga ser única y que te represente Esta noche no serás parte de Imparables Muchas gracias Un baile muy especial traído directamente desde Angola Se hace parte de nuestras audiciones La Quizomba Bienvenidos a Imparables Preséntense por favor Bueno, mi nombre es Cristian Paredes Y yo Alexandra Salazar Ambos somos competidores y además profesores de un nuevo estilo que llegó acá a Chile Que se llama Quizomba Cuéntale a la gente en qué consiste este estilo, la Quizomba Es bastante parecido al tango con una mezcla de bachata Es un ritmo bien sensual Que no es sexual, que eso está muy mal visto La Quizomba en realidad es un estilo muy bonito de baile Viene de Angola, África Y es muy fraternal Esto es familia Tiene muchas variantes y vertientes Y es muy completo O sea, lo que vamos a ver esta noche es sensualidad Algo así ¿Están listos? Sí, estamos listos El escenario es suyo ¿Está listos? ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, les agradecemos y qué bueno que se vayan contentos porque, bueno, todos aprendimos algo nuevo, ¿no? Que estén muy bien, muchas gracias, Cristian, Alexandra, que les vaya muy bien. Ok, gracias. Llegaron también varios solistas expertos en bailes urbanos. ¿Tendrán cabida todos en nuestro programa? ¡Preséntate, por favor! Bueno, mi nombre es Soemir, tengo 25 años, vengo de la comuna de San Bernardo y les voy a mostrar un poco de mi corporalidad, así que espero les guste. Soemir, demuéstranos que eres un imparable. ¡Suelta la música! ¡Gracias! 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 Mi nombre es Daniel, me dicen Dani Chico, soy b-boy y llevo 11 años bailando break. Raúl, quiero que Dani Chico le explique a la gente qué es ser un b-boy. Un b-boy es ser un guerrero, mostrar baile, trucos, piruetas, todo así. Estar listos para demostrarle a Chile lo que es ser un b-boy, el escenario es tuyo. Raúl, unas personas que me dicen qué es lo que es para ser. Raúl, unas personas que dicen qué quiere decir. Raúl, unas personas que dicen qué es todo. Generalmente, señor increíble, vengo que uy como este hachos un b-boy� y duele y fácildem bió, ¡Suscríbete al canal! 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 Y es muy difícil de conseguir porque necesitas reconocimiento en tu país. Tuviste la oportunidad de bailar con el último gran fenómeno mediático del Festival de Viña del Mar, Maluma. ¿Qué tal fue eso? Fue increíble, fue increíble. Mi sonrisa yo creo que explica todo. ¿Te parece si paramos de hablar y nos ponemos a bailar? Sí, por supuesto. Vamos entonces. Vamos. Preséntate, por favor. Soy Juan Francisco, tengo 23 años, soy bailarín desde los 10 años. Este es tu momento, el escenario es tuyo. Suelta la música. Pero no puedo quedarme esta vez, porque no te amo más. Por favor, quedame donde estás. No te amo. No te amo. No te amo. No te amo. ¡Gracias! 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 Juan, tiene una facilidad que me hace esperar más. Ahí tengo la duda, ¿cuánto te preparas para venir a un show tan importante como este? si realmente hablamos que es un sueño, que es un paso al gran sueño que tienes. Nosotros necesitamos saber qué es lo que nosotros todavía no vemos de Juan que quiere mostrarnos y que necesitamos ver, que hoy día no lo vimos. Juan Francisco tiene mucho que entregar, hay muchas facetas ocultas que todavía no se han conocido y si me dan la oportunidad de entrar a este programa, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar porque tengo las ganas, tengo la fuerza y tengo la pasión para estar aquí. Vamos a confiar en ti y te vamos a dar esta oportunidad, tiene un corazón de imparable, nos vemos al final del programa. No los voy a defraudar. Gracias. Unos particulares abuelitos llegaron a nuestra última audición. Gusto a saludarlo, le digo, gusto a saludarlo. ¿Su nombre? Eulalio. Eulalio. ¿Su nombre? Nico. Nico. ¿Usted sabe que este es un casting de danza? Sí. Sí. Vaya. Lo... Intomable. No, imparable, imparable. Ahora voy a bucear a quienes están dentro de esto. ¿Cómo se llamas? Nico. Ah, Nico. Tiene el nombre de joven. ¿Y tú? Nico. ¿Los dos Nico? Los Nico. Oiga, ¿por qué así este disfraz, este atuendo, esta vejez? La idea de nosotros es mostrar un bonito trabajo, una vuelta al tema de la danza. Queremos que la gente sienta lo que nosotros sentimos al bailar. Y a estos abuelitos, bienvenido a Imparables. Muchas gracias. Muchas gracias. Preséntense, por favor. Mi nombre es Nicolás Donoso y soy bailarín. Yo soy Nico Cancino y también soy bailarín. Una vida bailando, me voy a contar. ¿Cuántos años llevan bailando? Alrededor de... 70 años. ¿Qué nos traen hoy día que vienen caracterizados de esta forma? La idea de esto es representar un poco el amor que tenemos por la danza. Y que lo vamos a disfrutar hasta el último, hasta el último, hasta el último de los días. Buenísimo. Chicos, ¿están listos? Sí, gracias. El escenario es suyo. Suelta la música. Suelta la música. Last chance for love Yes, it's my last chance For romance tonight I need you Love me Cause when I'm mad I'm so, so bad So let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Oh, 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 oh Tonight Last day, last day for love Yes, it's my last day Romance tonight Oh, 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 oh I need you By me Beside me To guide me Hold me Hold me Cause when I'm mad I'm so, so bad Oh, let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Let's dance Tonight Yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Raúl, ¿puedo partir? Por favor Esto es lo que nosotros esperamos Cuando bailarines profesionales se paran sobre el escenario Que muestren algo único Que vengan acá no a mostrar pasos de baile o lo buenos que son Sino que muestren una propuesta Muestren que son artistas Muestren que tienen un corazón gigante Lleno de creatividad Lleno de fuego Lleno de ganas de mostrarle al mundo algo que quizás no han visto Y lo de ustedes, la presentación de hoy día fue genial Fue increíble Nos reímos Nos sorprendimos Disfrutamos Vimos también sus destrezas Vimos también como metieron locking Hicieron acrobacia Metieron diferentes movimientos de los bailes urbanos También pusieron su sello Si vamos a seguir viendo este tipo de presentaciones Los queremos acá Tienen corazón de imparables Bienvenidos Nos vemos al final del programa El capítulo 3 de imparables El capítulo que se va a recordar Como el capítulo de la exigencia Quedan solo seis cupos Presencia Experiencia Años en el valet municipal Aquí Ganas de conquistar El escenario de imparables Marlon y Milor Su pinta Su facha Es más que su baile Y nosotros buscamos bailarines Estos viejitos Dejaron patadas Mostraron experiencia Mostraron un carácter Y si me preguntáis Eso es Soleil Tenemos el tango Y tenemos un estilo que ya tenemos en el programa Ya hay de esto Son buenos Pero ya hay de esto Quiero ver a los caleños Cómo se enfrentan a ellos Yo siento Que en este grupo Hay dos Que tienen lo que nosotros buscamos Prefería esos dos En vez de una cruz Que ya está armada Yo creo que ahí está la discusión Entre los dos que están acá O esa cruz Ella me sorprendió Creo que nos sorprendió a todos Trajo contemporáneo Llenó el estudio de emotividad Tiene condiciones Tiene técnicas A mí la duda está acá El gran futuro de ella Con la consagración de ella Chicos llegó el momento De partir con la selección De los últimos seis clasificados De imparables Partimos Michael Pavés Juan Matamala Hernán Arcil Con ustedes tres Nuestras expectativas Eran muy altas Por su experiencia Por su técnica Por su años De escenarios Y la decisión Se basa en que uno de ustedes tres Nos sorprendió Por su corazón Nos sorprendió Por su pasión Y porque esta noche Quiere ser parte De imparables La decisión Es El clasificado La decisión El clasificado